Los días en mi vida cada vez iban pasando más y más rápido. Todos tratábamos de no perder la esperanza, pero ésta se disipaba rápidamente muy a menudo. Adelante Amy. Gracias mamá. Adelante, pasad. Íbamos a visitar a la doctora diariamente. En busca de algún donante o persona que quisiese ayudar. Siempre esperábamos buenas noticias, pero éstas casi nunca llegaban. Amy, espera. Amy, espera. Suéltame. Déjame de una condenada vez en paz. Amy. En aquellos momentos no podía darme cuenta de que lo estaba haciendo verdaderamente mal. Era una egoísta que más tarde se arrepentiría de sus actos. ¿Crees que estará bien? Pues obviamente, claro que no. ¿Cómo va a estar bien? Sabiendo... Sabiendo eso. Lo siento. Lo siento, es que... Aún no puedo asimilarlo. Nadie puede. No puedo asimilarlo. Lo que ansío y espero es que... Es que... Es que alguien pueda... Pueda ayudarla. Creo que todos esperamos eso, Roxas. Roxas y Sam siempre me estaban ayudando. ¿Y... ¿Y bien? No. No. Hago nada. Vamos, Amy. Sabes que... Ambos estamos contigo. Y que cueste lo que cueste. Vamos a luchar contigo hasta el final. Gracias chicos, pero esto es tan... No te vamos a abandonar Amy, vamos a estar contigo hasta el final. Gracias chicos. En aquellos momentos no lograba darme cuenta de que el tiempo podía ser clave, de que este podía cambiarlo todo. No se preocupe. Tenga en cuenta que esto es muy complicado para ella y para todos. No se lo tenga en cuenta. Ya, pero es que es tan complicado también para mí y ella no lo ve, pero no se hace a la idea de lo que puede ser llegar a perder a tu propia hija. Creo que ahora es víctima de una desesperación. Por ver que todo es un poco difícil. Pero no se preocupe. Le aconsejo que vaya a su casa, se relaje y tranquilamente dialogue con ella. Eso siempre funciona, créame. Muchas gracias. Y bueno, hasta pronto. Cuídese. Bajos. 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 N söyleyece. Es mi teléfono, disculpad Sí, soy yo ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Vale, en cinco minutos estoy allí Amy, Amy, ¿estás bien? Roxas, necesito tu coche Avísame cuando sepas algo, ¿de acuerdo? De acuerdo Te avisaré, Sam Cuando contactamos con la policía, nos llevaron directamente al hospital Puesto que mi madre estaba allí No podía hacerme la idea de lo que estaba ocurriendo Buenos días Vengo a avisarles de que ya pueden pasar De acuerdo, gracias No sé si puedo, Roxas Ey, claro que puedes Puedes con esto Yo lo sé Te esperaré aquí Dígame, ¿es muy grave? Pues verás Se trata de una pérdida de la función muscular Es decir Se trata De una parálisis Es una lesión de la médula espinal Debido a un accidente cerebrovascular U otra lesión cerebral La pérdida de función muscular después de este tipo de afecciones Puede ser grave y Con frecuencia no retornará por completo Ni siquiera con tratamiento No puede ser Y ha afectado a la mitad inferior del cuerpo Y ambas piernas Esto quiere decir Que estamos hablando de una paraplegia En aquellos momentos No podía creer que estaba pasando Si tan solo hubiese estado con ella Si tan solo hubiese Podido comportarme correctamente Lo siento mucho Ahora puede estar el tiempo que quiera junto a ella Pero No está consciente Mamá Sé que me estás Escuchando De verdad Que No puedo expresar El dolor que siento ahora mismo No puedo evitar sentirme culpable Por Lo que te ha pasado Si tan solo hubiese estado allí Junto a ti Podrías volver a caminar Pero ahora Ahora ya no hay vuelta atrás Lo siento Lo siento Mi vida Estaba siendo Un completo desastre Jamás podré expresar El dolor que sentía En aquel instante Lo siento Lo siento mucho Amy No te preocupes Sam Soy yo quien Quien tiene la culpa No te eches la culpa Amy ¿Cómo ibas a saber tú Que tu madre iba a sufrir un accidente? Hablamos muchas horas más Pero Siempre llegábamos a la misma conclusión Yo era la culpable Y por más que me dijeran No cambiaba mi forma de pensar No podía ver más allá de esto Se hizo demasiado tarde Y todos nos disponíamos a ir a nuestras casas Sam fue el primero en marcharse Roxas y yo nos quedamos Charlando un poco más Acerca de todo lo vivido Pero finalmente Yo también tuve que marcharme Roxas Tengo que marcharme No No creo que sea buena idea Salir a estas horas sola Tu casa está demasiado lejos No te preocupes Amy Quédate a dormir Será mejor Necesitas descansar Y tu casa está demasiado lejos No puedes ir Andando sola Por la calle A estas horas Lo siento Me tengo que ir Al menos Deja que Deja que te acompañe Estaré bien Lo prometo Pues yo que sé ¿Qué quieres que te diga Jimmy? Ey Esa no es Amy ¿Qué estás diciendo? Si Amy está moribunda en el hospital No Tiene razón Es ella Anda Pero si es verdad Amy querida Me encuentro un poquito aburrida Chicos ¿Os apetece jugar un poquito con Amy? Porque yo Me muero de ganas Amy 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 espera ¿Qué ocurre? Tienes Tienes que ayudarme Dios mío ¿Qué? ¿Qué pasa? Es terrible Ni yo misma Pudo creérmelo A ver Tranquilízate Y cuéntalo lentamente Es muy difícil de explicar Verás Ahora Ahora no te vas a escapar Amy Parad por favor Parad Parad Por favor Lo suplico Amy ¿Qué estás haciendo? Dios Que Amy no respira ¿Pero qué me estás contando? Pues claro que sí Amy Despierta Amy Oh Dios mío Es verdad Te dije que no deberíamos hacerlo Esto ya pasó una vez ¿Acaso no lo recuerdas? Oh Dios mío Corred ¿Estará bien? La llamaré No puedo No puedo parar de pensar en ella Vamos a coger teléfono ¿Por qué no lo coges? Maltrátase Tengo que buscarla Amy Amy Dios mío Amy por favor Despierta No puede ser Otra vez no Debido a aquello Mi estado se agravó aún más Mi esperanza de vida Se redujo muchísimo más Preocupé a mis seres queridos Aún muchísimo más Y ahora Precisaba con mayor urgencia Un trasplante de corazón Un trasplante de corazón Lo bueno es que tras algunos días Volví a recuperarme Ya podía moverme E incluso hablar y caminar Pero desperté completamente sola Algo que no esperaba Hola ¿Chicos? Bueno Me cuesta un poquito caminar Y mantenerme de pie Pero ¿Roxas? ¿Sam? ¿Doctora Yu? Me dispuse a buscarlos Creo que ese fue Uno de mis errores Son ellos Hola a todos Malas noticias Como de costumbre Me temo que sí ¿Cómo se encuentra señora? Bueno Muchísimo mejor Me estoy acostumbrando A esta silla Me alegra mucho oír eso Sabéis que Te hicimos un análisis Y ¿A quién le hicieron un análisis? Parecía bastante favorable Y parecía que Todo iba a salir adelante Pero No ha funcionado ¿Verdad? Así es Las pruebas Han dado negativas El resultado es incompatible ¿Roxas es incompatible? ¿Cuál es? Si Gracias por ver el video.